Obviamente que estoy acá con Agus Contempomi, que nos viene a contar todas las novedades de la música. ¿Cómo andas, Agus? Hola, Alma, ¿cómo estás? Qué lindo acompañarnos nuevamente. Ahora nos mandan del otro lado, Coquito. Qué lindo va Grego, qué lindo verlo. Yo no lo pude ver todavía desde que volvió de Brasil. Lo único que nos falta es Mika y ya vuelve el amor a Fansburg. Y ya está, claro. Está el equipo completo. A poquito nos vamos volviendo a normal, ¿eh? Grego, ¿la extraña esta Mika en Brasil? Un montón. Un montón. Un montón, obvio. Seguramente, se extraña mucho. Y, bueno, como decíamos hace un rato, atentas las Directioners, las Britney Spears fanáticas, Ariana Grande y Bruno Mars, ¿no? Porque tenés información de todos ellos. Claro, podemos hablar de Ariana Grande, que de repente hay algunas personas que tal vez nos lo conozcan, pero ella es una superestrella. Nosotros tenemos a muchos artistas que conocemos acá como Lali Sposito, Tini Sto. Es el que han nacido en una carrera de muy joven y que después nos han mostrado que también saben cantar, que saben bailar, que saben hacer todo. De repente tenemos las chicas Disney, ¿no? Miles Cyrus, Britney Spears. Britney Spears. Bueno, y ahora tenemos una chica Nickelodeon. ¿Termon Britney Spears y una chica Disney? Claro. Sí, sí, sí. Igual que Justin Timberlake también. Claro, es del Mickey Mouse Club, muy chiquititos ahí. Siempre aprendemos cosas nuevas con August. Bueno, y ahora tenemos una chica Nickelodeon, podemos llegar a decirlo. Es Ariana Grande, que realmente ella arrancó de muy chiquita a actuar. Ya a los 10 años, ella armó una fundación que, mirá, te cuento cómo se llama, Kids Who Care, que fue en el sur de Florida y a los 3 años ya estaban juntando 500 mil dólares para ayudar a los chicos en África. ¿Ella armó esa fundación a qué edad? A los 10 años era parte de la fundación y iban a cantar como en kermés, a juntar plata y juntaron 500 mil dólares en 2009 para estos chicos. Después, ella se fue para Sudáfrica y se fueron, que era como de repente Broadway en África del Sur, que toda la gente de Broadway se iba para allá. Ella estaba protagonizando un espectáculo en Broadway que se llamaba 1313, que fue completamente un éxito. Y se fue para allá a enseñarles a cantar y a bailar a los chicos en Sudáfrica. Una genia, pero bueno, de repente uno dice, bueno, eso es como arrancó. ¿Sabemos qué edad tiene Ariana Grande ahora? Ariana Grande cumplió la semana pasada, 21 años, ya llevó la mayoría de edad. Es una mujer muy bonita, que también ya está convirtiéndose en una mujer, ¿no? Una la conoció como una niña cantando y pasa el tiempo, se le conocieron novios y ahora parece que está solita. Y también se hablan de amores con Harry Styles, se habla con Justin Bieber, que también es un gran amigo de ella, amigo personal. Estuvo también acompañándolo en el tour de Believers, haciendo muchas veces ella de telonera. Pero no, ahora nosotros sabemos que en mayo estuvieron grabando con Justin Bieber en un tema juntos. Pero el tema como que nos compete en este momento es el tema que hicieron con Harry Styles. Esa, A Little Bit of Your Heart. Ah, hicieron un tema juntos. Un pedacito de tu corazón sería, ¿no? Harry Styles, el número de One Direction. Exactamente. Y bueno, y de repente estaba Ariana en el estudio con sus productores y apareció Harry. Y los productores le dicen, Harry, ¿por qué no le haces un tema para Ariana? Y dice, obvio, colega, te lo hago, no sé qué. Y no sé qué, imagínate. Mirá vos, encima Harry es inglés y Ariana es americana, ¿no? Claro, completamente. ¿Qué vos? Pero sabés que realmente hay un circuito, ¿no? Que de repente seas americano, inglés o hasta mismo argentino, en el cual la música teen, la música pop, lo junta en todos los que son los premios, en las nominaciones, en los festivales. Claro, parecía que se conocen todos, ¿no? Bueno, Selena Gomez, el novia de Justin Bieber, después Miley Cyrus le comentó una foto, como que es un minuto que se conocen todos. Y Taylor Swift, también es amiga, son todos, eso es como un pequeño club, podemos llegar a decirlo. Una pequeña familia. Bueno, Harry Styles hizo este tema, que es lo que se viene para este nuevo disco que va a tener, que se llama My Everything, que todavía no salió. Y la podemos encontrar a Arianda también incursionando en música electrónica, agarró un DJ alemán, estamos hablando de Sid, que hizo Break Free, que no tiene nada que ver con un tema de Queen de... Sí, aguancho break free. Aguancho break free, no, es el break free de Arianda. Perfecto. Que son los adelantos que nos está dando el nuevo disco, que realmente es muy prometedor, pero ya todos empiezan a decir qué pasa con Harry Styles. ¿Talán de novios? Ay, amor. Es casualidad, no casualidad. Es un tema muy dulce también. Si va de One Direction, no. Mirá, lo que pasó con lo de One Direction es que Harry de repente trabajó con unas chicas que se llaman Neon Jungle, hizo unos temas, y también con Codaline. Codaline es una banda irlandesa, roqueros, que él estaba viendo el show, les encantó la música que hacían, y se acercó a los Codaline y le dijo, chicos, me gusta lo que hacen, quiero hacer un tema. Y los chicos le dijeron, tenemos tiempo ahora, vamos al estudio. Y así es como nació un tema juntos, y así es como también la gente dijo, ¿qué pasó? Gracias por la Codaline. ¿Qué pasa? Está muy inquieto Harry, ¿se querrá ir de One Direction? Lo que pasa también con estas bandas pop, me parece, siempre históricamente, como que los que son más talentosos, de repente se empiezan a diferenciar, y a la larga terminan largando su carrera solista, ¿no? Pasó, si nos vamos un poco en el tiempo, con el zinc, y así con un montón. Con Justin Timberlake, exacto. Bueno, pero realmente que se queden tranquilas las directors. Por ahora no, se queden. Por ahora no, seguramente. Hay One Direction para rato. Hay One Direction para rato, y hay que aceptar también las participaciones, las incursiones con otras bandas, ¿no? Que estar con otros artistas, eso lo alimenta, lo ayuda a crecer. Claro, no quiere decir que se vaya, está en su grupo. Esperemos que no. Pero vos que sabés, conocés bien el mundo de la música, conocés lo que pasa con las bandas. Hay una cosa así de egos y de celos cada vez, que por ejemplo, una banda de rock consolidada, de repente el cantante se va a cantar sus cosas con otra banda o algo. ¿La banda se resiente un poquito por esos temas? Y, o sea, tienen que estar muy seguros, tienen que estar tranquilos, porque de repente eso es una vorágine tan rápida, con la gente que vos tenés alrededor tuyo, y ya dicen, pará, cuidado. O, ojo, si se va Harry, ahora vos podés ser la figura. Hay muchas cosas, muchas veces tiene que ver, o también tiene que ver con que vos sabés que muchas veces uno cuando trabaja en la televisión o en los medios, le pasa que hay gente que prefiere no seguir en contacto, que no ser tan famoso, que no sea reconocido, y hay otros que se mueren por ser cada vez más reconocido. Todavía era que se fue a mí que le robé la sección. Por eso, entonces, bueno, es el momento de la arma. Esa ruchándole ahí, no. Entonces, ¿qué pasa? Hay unos que también dicen, no, pará, hace 10 minutos que no salgo en Twitter. ¿Qué pasó? Hay una desesperación, una cosa, entonces de repente estar en boca de otros por otros artistas es como que le da un poco de celos. Claro, perfecto. Bueno, ¿qué más tenemos para hoy? Bueno, Bruno Mars. Bruno Mars. Ustedes ya saben, puro corazón. Un genio. Un genio, un genio completamente. Y voy a buscar el nombre de la señorita, o sea, la niña de 11 años, y es Sumía Torpe. Es una niña de Cleveland, de 11 años, que tuvo un accidente en la familia el año pasado, en el 2013. La madre estaba embarazada, tenía dos hermanitas más, sin el accidente perdieron la vida los tres, y podemos llegar a decir los cuatro por el embarazo. Y quedó ella sola en este mundo con 11 años, tuvo muchos problemas físicos y problemas neuronales. Ahí podemos ver una foto de Sumía. ¿Sumía o Sumaya? Sumía. Punté la alma que es la especialista en inglés. La especialista en inglés, ¿no? ¿Sumía o Sumaya? Como quieren, tibas. Bueno, Sumía con 11 años. Todas las noches se escuchaba a Bruno Mars. Y así empezó a tener una mejoría bastante grande, como que ya se reincorporó, empezó a hablar, empezó a entrar en contacto con la gente, y empezó a pedir por Bruno Mars, porque ella quería conocerlo, y se sabía todas las canciones. Y tuvo la suerte de que el sábado pasado, Bruno Mars estuvo en Cleveland, y dio un show, la llevaron al recital, él sabía la historia de esta señorita, la presentó, le agradeció, le dedicó el show. Todos viendo imágenes a eso. Le dedicó un tema, realmente es increíble. Just the way you are, de la manera que vos sos, es como él se lo dedicó el tema. Y nosotros sabemos que a Bruno le encanta usar gorras y sombreros, y bueno, le regaló unos sombreros y una guitarra para que se pueda quedar ella, y para que siga para adelante luchando por la vida. Un muy lindo gesto, Bruno. Sí, contaron la historia en el show, ¿no? Sí, contó la historia, porque ahí la vemos cuando está volviendo a recuperar, ¿no? La parte motriz. Que es muy, muy difícil, una historia realmente muy, muy fuerte. Muy triste, sí. Muy fuerte, y la vemos como hasta sonríe, como la vida te da otra oportunidad. Y tal vez, gracias a la música, ¿no? Encontré ese respaldo y el amor que necesitaba. Mira qué lindo. Ahí, en el show, imagina la felicidad, ¿no? Sí, muy lindo. Una historia de vida realmente increíble. Sí, súper emocionante, aparte. Lindo gesto, la verdad, de Bruno Mars. Antes hablaba con los chicos del equipo, realmente decimos, bueno, o sea, Bruno Mars, está claro que es un artista súper consagrado, y realmente cómo igual él tuvo el tiempo para dedicarse a aprender quién era, a saber la historia y a darle importancia, ¿no? Porque también hay un montón de historias así cotidianamente y que la gente por ahí no se da cuenta, no se entera el artista, pero él se encargó de dejarle su regalo para toda la vida. Muy bueno lo de Bruno. Muy lindo gesto. ¿Y qué más tenemos hoy, Abus? Bueno, Britney Spears. Britney Spears, claro. Bueno, para nosotros... ¿La ex reina del pop? Para nosotros era la reina del pop, ¿no? La princesita del pop. Sí, la mariceta Banco 1000. Sí, ella. Me copa, me copa. Me parece que como que se reinventa, hace lo que puede, ya como que... Cómo hace lo que puede, ¿no? De pelarse la cabeza, ¿no? Una adolescencia complicada, mucha fama, mucho dinero. Fue muy rápido. Nosotros cuando éramos chicos por nuestra edad generacionalmente, de repente teníamos 16, 17 años, y ella tenía nuestra misma edad, porque ella tiene 32, y de repente era la artista pop número uno del momento. Yo no sé realmente si los chicos de 15, 16, 17 años, hoy la conocen bien. ¿Ustedes la conocen? Acá tenemos chicas invitadas en el estudio. ¿Saben quién es Britney Spears? ¿Conocen a Britney Spears? Sí, que él la conozco. ¿Sí? Claro. ¿Les gusta la música de Britney? Pregunto, porque la vigencia también, digamos, eso tiene a base de trabajo. Bueno, se la ve muy bonita. Realmente es una diosa, tiene dos hijos, y se mantiene muy bien. Pero de repente pasó que Britney Spears, porque Britney Spears es Britney Spears, es un verdadero nombre. Y el último disco que sacó fue Britney Spears, y de repente uno se esperaba que tristemente la presionan a que siga siendo la misma que rompe taquillas y que vende todo, y se está diciendo que fue un poco un fracaso el último disco. Mirá. Bueno, a ver... Yo personalmente creo que no... Tiene que ver con lo que estoy hablando yo, pero no sé si hoy tiene la misma potencia que tenía ella cuando... Y pero porque también hay un montón de otras chicas nuevas que hay. Seguramente, si preguntás, capaz no sé si es la que las chicas más nombran. Claro. La conocen, pero... De repente... Miley está siguiendo un poco sus pasos, ¿no? Que fue una chica dine, como... Exactamente, pero... Pero me ha reventado también. Y ahora está como una decena menos, ¿no? Una generación un poquito menos. De repente hay un tema muy conocido que era Work Beach, que se hizo conocido, era como el tema más fuerte que tenía el último disco. Sí. De repente hizo Perfume también, un tema con una cantante que David Guetta con Titanium, es la que había utilizado para hacer el tema. La única. Y lo que pasó realmente es que conocemos a Will.i.am, el cantante de Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Bueno, estuvo produciendo este disco, hicieron un tema juntos, se empezó a hablar mal, empezaron a criticarse, se armó todo un conventillo, realmente un revuelo. Entonces ahora se decía, ¿se acabó la carrera de Britney? No. ¿Ya fue? Dicen, ¿se quedará a sus hijos? ¿Se quedará en Planet Hollywood viviendo y disfrutando de sus éxitos y cobrando regalías? Si ella se decide retirar, puede venir a Buenos Aires, yo le doy toda la contención. Por favor, y después dice que no, que ya no es tan importante como antes y ahora le quiere dar la contención. Igual es que si ella se quiere retirar, ¿por qué no? No, no, te digo Coco, quedate tranquilo, no se va a retirar, pero la podemos invitar igual a darle contención o darle un espacio a un fans porque será siempre bienvenida. ¿Qué se viene de Britney? Se viene de Britney All The Way, es el tema de adelanto para el verano americano, estamos hablando para septiembre, el 21 de septiembre van a presentar una película nueva, se llama Search Party, en el cual es como una historia de adolescente veraniega, se dice que es una trama parecida a Hangover, pero más tranquila, más tranquilo, más para adolescente. Más tranquilo, un poquito más joven. Y ahí es como, es el desembarco de... La banda sonora, ¿no? Y es el desembarco de este tema nuevo que Britney está dando para conocer, desprendiéndose un poco de Britney Jean, como diciendo, bueno, este disco quedó atrás, ya veremos. Vamos con otra cosa nueva. Tal vez en el futuro, es el tiempo que toma la música en procesarse, ¿no? Claro. En acomodarse, porque hay temas de los Beatles que de repente, 20 años después, hoy en día, son los temas que más escuchamos, pero en su momento pasaron como un tema que no pasó nada. Hay que darle la posibilidad a la música y también, lamentablemente, tiene muchas competidoras, ya sea Ariana Grande, ya sea May Cyrus, ya sea Taylor Swift, ya sea Selena Gomez, o sea, tenemos realmente un ejército de princesitas que están rockeando el mundo. Muy bien, Abus, antes de despedirte, tenemos un concurso. Tenemos un concurso para todos. Tenemos un concurso nuevo, contanos, Abus, tenemos un DVD de Demi Lovato, ¿es así? Estamos hablando del último disco de Demi Lovato, se llama Demi, en el cual tenemos todos los temas que aparecen en el disco normal, más cuatro bonus tracks, que vienen cuatro temas en vivo, cuatro versiones en vivo, y encima, después, en el DVD, vas a encontrar cuatro videos, los cuatro cortes que sacamos de Demi. Es mucho, yo me parece, me parece, no, no, después tenemos un DVD en doce, ya está muy generoso Abus. Después tenemos dos DVDs, dos DVDs, dos videos en vivo en Londres, más después dos especiales del MTV en Brasil, y después también tenemos un remix de Neon Lights que realmente la rompe. Impresionante. Impresionante, o sea, si querés ver todo lo que tiene, es una lista interminable, aparece la lista del supermercado nuestra. Tremendo, tremendo. Dalma, aquí no sabes cómo hay que hacer para ganarse el DVD de Demi Lovato. ¿Qué tengo que hacer para ganármelo yo? Escuchate esto seguir a FW en vivo en Twitter y hacer retweet. Mirá, ya hay 14 personas retweeteando. Vamos. Hay mucha gente queriendo ganarse este DVD, esto no es fácil. Inmediatamente. Pero retweeteando, muy fácil, ¿no? Ya estás participando para ganarte el DVD de Demi Lovato, así que estate atento, seguinos en Twitter, retweeteanos y participás del super DVD de Demi Lovato.